Música Música No hay tierra como la mía y esta milonga le canto Y esta milonga le canto y se alienta de esa tía y acudándole tanto Soy un curioso de avería que el mundo fui recorriendo Que el mundo fui recorriendo y al final vine diciendo No hay tierra como la mía Música No hay tierra como la mía y esta milonga le canto Música No hay tierra como la mía y esta milonga le canto